Hola, muy buenas. Os voy a enseñar cómo se consigue este punto de oro que está en las copas de los árboles, cerca de cornisas nobles, en la zona de umbral verdeante, zona de nivel 80. Y lo primero de todo, vamos a partir del punto de ruta de nave de Faren. Una vez que estamos ahí, pues lo que tenemos que hacer es subir por esta espiral. Este punto yo creo que también se puede conseguir de alguna forma con el helicóptero, de vez en cuando sale por la noche, en los distintos campamentos, salen en determinadas circunstancias. Pero si no, bueno, pues siempre podemos ir en cualquier momento a pata. Y para ello, bueno, pues tenemos que intentar ir a poderseer cuando no haya enemigos, que no es el caso. Y tenemos que subir a esta estructura metálica de esta nave que se ha estrellado. Y una vez que estemos por aquí, pues lo que tenemos que hacer es intentar buscar un punto lo suficientemente alto, desde el cual vamos a planear... Uy, que me caigo. Bueno, no pasa nada. Volvemos a subir. Aquí no ha pasado nada. Así lo volvéis a ver, por si acaso no sabéis cómo se llega. Antes conseguí subir por otro sitio. Así que yo creo que se puede conseguir hacer desde varios sitios. Bueno, el caso es que una vez que estemos arriba, lo más importante es poder planear, para lo cual pues necesitaréis las alas. Y no sé por qué ahora se me ha puesto todo blanco, pero el caso es que tenemos que llegar como a esta rama de árbol que hay aquí. Entonces, una vez que tengamos la suficiente altura, yo creo que ya desde aquí, o incluso desde el lotmetal donde estábamos antes, aquí, a lo mejor es mejor desde aquí, ya se puede planear. Lo más importante, intentar aterrizar cuanto más alto mejor, pero si no llegamos, pues no pasa nada, porque se puede seguir dando saltitos. Por ejemplo, aquí, vamos a aterrizar. Y ahí tenemos, pues, el primer punto, bueno, a ver si saltamos esta rama, que es un punto de comunión, de estos, que hay por aquí por la zona. Un punto de dominio, vaya, y desde aquí se conseguiría el Comundgar, que este ya, en teoría lo tengo. Pues no, parece ser que antes no me lo dieron, bueno, da igual. Y el otro punto, bueno, pues, ahora lo que tenemos que hacer es saltar a esta rama, y desde aquí planeamos a la parte metálica que sobresale de la nave. Y desde aquí, bueno, pues ya llegamos al desafío de, ojo, que aquí salen campeones y sale gente un poco dura, con lo cual yo os recomiendo que no vayáis solos. Bueno, eso es todo, espero que os haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo de Guild Wars 2.